Esta noche apoyando la causa, así que la verdad quiero darle muchas gracias a todos ustedes por la invitación a Mildred de Club Quantum Med por ahí, también el señor Carlos también me invitó. Así que muchísimas gracias y también quiero darle gracias a esta muchachona que ella vive por allá en una de las áreas más afectadas por Far Rockaway y es una área más mala, yo estuve por allá ayer y sí que está bien feo por allá la causa. Y así que también quiero darle un aplauso porque ella desde allá vino también para apoyar la causa, aplauso para ella. Ese tema que está sonando en las megas se llama mentiroso, así que por ahí suéntenme a la tinchilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Mami!